¡Vamos, Buster! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero, oh no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout Buster! ¡Vaya! ¡Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia! ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el barrio! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! ¡Los truenos aún son muy fuertes! ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós! Tony no está prestando atención a la carretera. ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez, ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Tony ha dejado parte de su carga! ¡Parece una botella de espuma de baño! ¡Creo que Frankie tiene una gran idea! ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? ¡De la botella salen burbujas! ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie! ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? ¡Scout quiere jugar en la espuma! ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! ¡Parece que Frankie se dirige a ese lago! ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Hola, Buster! ¡Está paseando con Scout! ¡Miren! ¡Ahí está Tony! ¡El camión de reparto! ¡Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony para ver hacia dónde se dirige hoy! ¿Juntos se divierten tanto? ¡Scout es tan graciosa! ¡Buster no está prestando atención a la carretera! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Presta atención, Buster! ¡Casi chocas contra Tony! ¡Oh, miren! ¡Hay un bache en la carretera! ¡Y Tony pasará directo por encima! ¡Oh, no! ¡El bache ha abierto las puertas del camión! ¡Cuidado, Buster y Scout! ¡Parece que alguna de esas cajas podría soltarse! ¡Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera! ¡Creo que Tony ni siquiera lo ha notado! ¡Y otra caja se tambalea! ¡Bien pensado, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Aquí viene una más! ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, Scout perdió el control y patinó fuera del camino! ¡Ahora su caja está en ese árbol! ¡Oh, mira! ¡Tony tendrá que detenerse en la luz roja! ¡Eso les dará algo de tiempo! ¡Rápido, Buster! ¡Hay que regresar las cajas pronto! ¡Qué inteligente, Buster! ¡Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar! ¡Parece que Scout tiene una idea! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Puedes usar esa tabla de madera como una rampa! ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Ahora puedes cerrar las puertas, Buster! ¡Justo a tiempo para la luz verde! ¡Allí va Tony! ¡Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas! ¡Bien hecho, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡La carrera hay que ganar! ¡Allí van Buster a la delantera! ¡A la delantera! ¡A la delantera! ¡Terry va más despacio a su manera! ¡Porque él no es tan veloz! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡La carrera hay que ganar! ¡Buster se divierte sin parar! ¡Se divierte sin parar! ¡Se divierte sin parar! ¡Terry sigue así y quizás puedas ganar! ¡Vamos, no te des por vencido! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡La carrera hay que ganar! ¡Ahora Buster toma una siesta! ¡Toma una siesta! ¡Toma una siesta! ¡Terry es lento, pero no le molesta! ¡Y pasa a Buster el autobús! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡La carrera hay que ganar! ¿Dónde está Terry? ¡La carrera terminó! ¡La carrera terminó! ¡La carrera terminó! ¡Lento y seguro Terry lo logró! ¡Y ahora es el ganador! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Preparados, listos ya! ¡Hora de correr! ¡Preparados, listos ya! ¡La carrera hay que ganar! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster. ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Geek! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! Oh, Buster, sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mantén el control del remolque para que no se vuelque! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¿Buster? Creo que hay alguien que las necesita más que tú. ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! Buster, despiértate, hay nieve por doquier, conduce afuera para trancar nieve. Es un paisaje especial, de época invernal, y solo hace falta un árbol de Navidad. Conozco el lugar, piso petirrojo jovial, sé dónde encontrar un árbol realmente genial. El petirrojo en vuelo, lo guía desde el cielo, y Buster se mueve rápido sobre la nieve. Allí está listo ya para decorar, alto y brillante el árbol de Navidad. Está aquí, es verdad, lo vamos a llevar a casa con Buster para luego celebrar. Todo está nevado, todo está nevado, el árbol remolcado, pero es muy pesado, así que Buster, ten cuidado. ¡Oh, no! El árbol se ha soltado y rueda sin parar, va hacia el poblado, hay que atraparlo ya. Alcanza el árbol que sobre la nieve rueda. Quiero hacer vueltas y las luces se enredan, antes si va por el suelo a grandes saltos, Buster corre sobre el hielo y mira a lo alto. El árbol tropieza es una caída fuerte, pero está en una pieza, mira qué buena suerte, que bello y brillante es el árbol en verdad. Luce como un diamante en esta Navidad. Hoy Buster y Scout salieron a jugar al lago congelado en este día invernal. Para Scout patinar es lo mejor, no pudo esperar a encender fuerte el motor. Buster también lo quiso intentar, pero se resbaló y dio marcha atrás. Buster no te debes preocupar, patina conmigo, lo vas a disfrutar. Al principio Buster no podía patinar, pero en poco tiempo lo pudo lograr. Y con su mejor amiga a su lado, se divirtió mucho sobre el lago congelado. Buster y Scout fueron giros sin parar, qué divertido es bien alto saltar. Pero cuando Buster al suelo cayó, la capa de hielo se quebró. Muñeco de nieve los puedes escuchar, estamos en problemas, nos puedes ayudar. ¡Muy bien hecho el muñeco un héroe! Gracias por tu ayuda, hasta la próxima vez. ¡Felices fiestas, Buster! Buster no se ve muy contento. Vayamos a ver qué le sucede. Parece que Buster está aburrido. Se quedó sin cosas para hacer. ¿Escuchan eso? ¡Sí, es el amigo de Buster! ¡Robin el pecho rojo! Pero ¿dónde se encuentra? No lo veo en ninguna parte. ¿Ustedes sí? Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar. ¡Oh, mira! ¡Allí está! Y lleva el adorno de Navidad de Buster. Creo que quiere que lo sigas, Buster. ¡Vamos! Veamos qué te quiere mostrar. ¿Qué es eso? Trae una bufanda. ¡Gran idea, Buster! Los dos deberían hacer un muñeco de nieve. Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve. ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! Ya está tomando forma. ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda. Pero ¿y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! Robin fue por algo más. ¡Oh, sí! Una zanahoria para la nariz del muñeco. ¡Qué muñeco de nieve fantástico! Pero miren, Buster piensa que falta algo. Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento. Y miren, ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin. ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! Robin está de acuerdo. ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin, el Petirrojo y el muñeco de nieve. ¡Felicidades! ¡Hola, Buster! ¡Oh, no! Parece que Buster está enfermo. ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar. Pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! Busca ayuda. ¡Oh, pobre Buster! Tranquilo. Todos nos sentimos mal de vez en cuando. ¡Oh, miren! Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster. ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. Veamos si puede descubrir qué anda mal. Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. Hay que inflarla. ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. Oh, pero todavía está algo enfermo. ¡Ah, sí! ¡Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro! No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Está muy contento! Ese es el Buster que todos conocemos. Es hora de que Amber regrese. ¡Adiós, Amber! Gracias por ayudar a Buster. Y ahora, Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! ¡Oh, miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Oh, miren todos! ¡Adiós, el autobús! ¡Ah! 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 ¡Ay, Buster! Menos mal que Terry el Tractor estaba allí para ayudarlo ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el Tractor Parece que se preparan para correr una carrera Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry Me pregunto quién ganará ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Buster, no te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado Todavía no terminas la carrera ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra Buster, creo que tienes demasiada confianza ¡Oh, no! Buster se quedó dormido ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que sí llevará una sorpresa ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto Y tampoco deberías haber presumido Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Terry! ¡Oh, miren! ¡Son Buster y Scout! Están jugando en la nieve y se divierten mucho Dando saltos y giros ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¿Qué es lo que ha visto Scout? ¡Se ve muy emocionada! Me pregunto de qué se trata, Buster ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! Lo hace muy bien, ¿no es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! Creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¡Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! Pobre Buster, está muy aburrido Solo se quiere divertir Le hace falta un buen amigo Para jugar y compartir ¡Piu, piu! ¿Has oído ese pío? Robin, el baby rojo debe ser Pío, pío ¿Dónde está Robin? Aquí no lo puedo ver Ahí está el alegre Robin que canta al volar Y tiene una gran sorpresa que a Buster le quiere mostrar Allí van hacia la nieve Una bufanda a rayas Una bufanda a rayas Carbón para botones Robin, ¿ahora dónde vas? Ahí está Trae una zanahoria Esa es la nariz Solo le falta algo más para hacer un muñeco muy feliz ¡Piu! Una ráfaga de viento trae un sombrero ideal Pío, 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 pío ¡Ese es el toque final! Ahora el muñeco de nieve ha cobrado vida Y Buster tiene dos amigos para jugar todo el día ¡A todos! ¡Hola, Buster! ¡Oh, no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha asociado mucho, Buster Parece que a Buster le hace falta un baño Pero no sé si él piensa igual Aquí viene el autobús de la ciudad A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado ¡Así es, Buster! ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un autolavado? ¡Gran idea, Buster! Allí va el autolavado para limpiarse bien ¡Oh, pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo, ¿no es así? ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! ¡Va a intentarlo! ¡Buster está siendo muy valiente! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Estuviste tan cerca, Buster! ¡Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo! ¡Suena muy impaciente! ¡Buster, respira hondo! ¡Buster, respira hondo! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero los sonidos dan tanto miedo! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Buster, lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal, Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡El autolavado no daba tanto miedo después de todo! ¡Oh, miren! ¡Es Buster! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! ¡Pero espera! ¿No te ves tan amarillo brillante como de costumbre? Creo que necesitas una nueva capa de pintura. ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! ¡Una visita al taller de pintura lo arreglará! ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! ¡Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla! ¡Se verá como nuevo! Oh, ¿qué fue eso? ¡Oh, no! Buster ha mezclado las latas de pintura. Y parece que no se ha dado cuenta. ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amarilla! ¡Oh, no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh, no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh, no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jesse está muy sorprendida! ¡Sí, es porque eres azul, Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La puerta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh, no! ¡Ahora Buster es color rosa! ¡Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster! ¡Espera, Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¡Eres un arcoiris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? ¡Una de estas debe ser color amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! Buster se quedó dormido. ¿Y qué tiene allí? ¿Pigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado. ¡Oh, miren! Terry el tractor está tomando una siesta. ¡Wow! Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua. Aquí va a repartir más alegría de Pascua. Me pregunto a dónde conduce esta madriguera. ¡Mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte. ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheep! ¡Oh, está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! Alguien tiene que repartir todos esos huevos. Me pregunto a quién más le dará un huevo. ¡Es Digger excavadora! ¡En silencio, Buster! Trata de no despertarlo. ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! Vamos juntos hoy a pasear A nuestro amigo Tony hay quien saluda ¡Qué divertido es ir acompañado Con tu mejor amigo a tu lado! ¡Cuidado, Buster! ¡Ve más lento! Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachos justo por donde pasas A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto ¿Cómo devolver las cajas a su lugar? Buster y Scout lo pueden solucionar A la carretera vamos hoy A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par ¡Hum, no hay nada que no podamos lograr ¡Hum, no! ¡Hum, no! ¡Hum, no! ¡Hum, no! ¡Hum, no! Buster hoy salió a pasear, se divierte sin parar Pero hay nubes negras encima, una gran tormenta siempre seña Tueve mucho gusto suyo, Buster conduce a un lugar seguro Buster fue muy apresurado y con scout no tuvo cuidado Luego ya se atoró, en el barro se atascó Buster va, lo logró, en la tormenta él escapó Buster llegó a la cochera, pero scout sigue allá afuera Sola no se puede liberar, sé valiente Buster y ve a ayudar Pobre scout, en el lodo, solo con ayuda saldrá del todo Rayos brillantes Truenos salvajes Buster junta todo su coraje Respira hondo y allí sale listo ya para el rescate Aska quiere ayudar y con un empujón la logra soltar Un duelo vuelve a soltar, a la cochera deben regresar Y ya no tienen más temor, con amigos todo es mucho mejor La tormenta sigue todavía, pero es divertida en buena compañía Buster, despierta, hay un copo de nieve Eso solo puede significar una cosa Debe estar nevando ¡Guau! ¡Está nevando! Pero espera, ¿dónde está el árbol de navidad? ¡Ese no nos va a servir! ¡Oh, mira! Es un amigable pepirrojo Me pregunto qué está diciendo Creo que quiere que Buster lo siga ¡Oh, quiere ayudar a Buster a encontrar un nuevo árbol de navidad! Esos no están del todo bien ¡Guau! ¡Ese se ve increíble! Buster está de acuerdo ¡Ese es un gran árbol! ¿No es así, Buster? Con cuidado, Buster Está tambaleando ¡Sigue así, Buster! ¡Ya casi lo logras! ¡Guau! ¡Allí vamos! Buster lo transporta de vuelta al garaje Me pregunto si entrará Se ve muy grande Ten cuidado con las vueltas, Buster ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Mira detrás! ¡Has perdido el árbol! ¡Mira detrás de ti! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, Buster! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! El árbol se está alejando ¡Rápido, Buster! ¡Intenta alcanzarlo! Ahora está rebotando entre todas las luces de navidad ¡Esto no está nada bien! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¿Crees que Buster lo logrará? ¡Oh, no, Buster! ¿Qué le sucede a tu árbol de navidad? ¡Mira cómo salta por el aire! ¡Qué suerte, Buster! ¡Eso es un alivio! ¡Se ve genial! Y al menos ahora no tienes que decorarlo ¡Qué árbol de navidad fantástico! ¡Y qué bueno que llegó en una pieza! ¡Ahí está un Terry Scout! ¡Han venido a celebrar las fiestas junto a Buster! ¡Bien hecho! ¡Buster está todo ensuciado Cubierto de lodo y de barro ¡Qué divertido fue chapotear! ¡Saltar sobre los chastros sin parar! Para Buster es genial Este día especial Cubierto de lodo Es feliz de este modo Pero el autobús de la ciudad Esto no le agrada en verdad Buster mira el cristal Puedes verte reflejado Ves toda esa suciedad Necesitas rápido un lavado Si es momento de hacer intentos Sigues el letrero al lavadero Al autolavado Buster va pronto limpio Y brillante estará Pero este lugar da mucho miedo Y Buster está asustado Vamos Buster Respira hondo Solo debes estar preparado Para un lindo lavado Y también un fregado Te verás reluciente Estarás muy bien aseado Vamos Buster Lo puedes hacer No hay nada que temer Buster quiere dar marcha atrás Pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar Autobús no puedes esperar Es muy impaciente Pero Buster siente Que puede lograr Esta vez entrar Conduce hacia el autolavado Pronto lo habrás logrado Buster le da una mirada Y se acerca a la entrada Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira ese autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y para brisas Buster tiene una gran sonrisa Bien hecho Buster ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina